Así es, estoy acá, seguimos en este jardín hermosísimo de la casa de Fader y ahora vamos a hablar puntualmente de la obra de Fernando Fader, de su vida, del museo también y para eso estamos con Gastón Alfaro, que es el director del museo, bienvenido, gracias. Hola Nico. Y con Miguel Suria, que es del área de patrimonio del museo, también bienvenido. Hola. Hablar de Fader es un caso muy particular, si bien es una persona que no nació en la Argentina, eligió Mendoza. Hola, estamos, mira, saludá al público presente, estamos saliendo al aire, gracias. Estamos hablando de un personaje muy genial, porque si bien, como decía recién, no nació aquí en Mendoza, eligió, vivió muchos años, gran parte de su obra la llevó adelante acá y aquí en el museo se pueden ver muchas de esas obras. Bueno, sabés que con Fernando Fader, a veces charlándolo con los compañeros y leyendo todo lo que se ha escrito sobre él, podemos decir que es un poco parecida a la historia de Gardel, porque si bien dicen que nació el 11 de abril de 1882 en Burdeos, Francia, algunos historiadores dicen que nació en Argentina. Y Fernando Fader dice, en un manuscrito de él, dice, yo nací en Mendoza. Porque lo sintió así en este lugar. Porque quiere a Mendoza, porque amaba a Mendoza. El patrimonio y la obra que tiene este lugar, como es el Museo Provincial de Villas Arte de Emiliano Viñazú, Casa de Fader, es, en cuanto a la obra de Fader, es de un valor incalculable. Esta es mi segunda gestión y yo me he dado cuenta a través de los años y de seguirlo también como artista plástico, que no ha tenido la trascendencia internacional que se merece la obra de Fernando Fader. Y a veces a nosotros acá estando y que entran los turistas y los mismos turistas nos dicen, ustedes no saben lo que tienen acá dentro. Y yo te comentaba anteriormente que una vez vino un turista que era especializado en arte y me dice, yo creía que conocía todo sobre pintura y estaba equivocado, acabo de conocer a Fernando Fader. Se abrió como una puerta ahí. Sí, sí, sí. Bueno, vos siendo artista decís y hablás de la obra de Fernando Fader como algo muy revelador, ¿no? Para mí es uno de los grandes pintores argentinos desde todo punto de vista. Eso también de romper con su formación que podríamos llamar neoclásica desde el 1900 en Múnich, venirse a Mendoza, erradicarse en este lugar. Bueno, ha producido una obra que muchos lo ubican como un neoclásico. Para mí Fader es un pintor impresionista o posimpresionista. Mira, yo te voy a contar una anécdota. En la primera gestión, los empleados me decían, ¿dónde está el gastón? Anda a buscarlo en las lavanderas. Seguro que está mirando ese cuadro. Yo creo que alcancé a colocar en mi memoria 100 blancos. El concepto de blanco que uno tiene, es decir, yo alcancé a marcar 100 en el cuadro de las lavanderas. Me llevas a verlo después, por favor. Sí, la capacidad que tenía para manejar el color, yo no lo he visto en otro pintor. Estamos viendo, mientras vos hablás, algunas imágenes de... Estamos viendo algunas... Algunas imágenes de lo que es el museo dentro, ¿no? De lo que es la casa dentro. Sí, eso es lo que te habló yo de donde está la piscina, que son los murales de la piscina. Esa es una escultura que está en una de las galerías y, bueno, un poco ese es el interior del museo. Esos desnudos que hay ahí, las imágenes pasan muy veloz. Miguel, yo quiero preguntar... Miguel me puede ayudar también. Sí, porque yo quiero preguntar, estamos viendo imágenes de lo que es la casa dentro, pero me gustaría saber un poco de la historia de esta casa, ¿no? Bien, bueno, esta casa ya tiene más de 120 años. Perteneció a la familia Guiñazú, que ellos, de alguna manera, le van a dar también un carácter señorial, van a incorporar una serie de ornamentos y ahí contratan al pintor Fernando Fader, recién llegado de Europa, de su formación académica en Alemania, y él hace esos murales que hoy encontramos, que se conservan en las galerías, en el hall de la entrada y en ese ambiente donde está la piscina, ¿no? La piscina, en una sala dentro de la casa, es también una curiosidad. No existe en la zona, acá en la región, casas que contengan piscinas ornamentadas con murales y, sobre todo, de la calidad de la obra de Fernando Fader. ¿Cuáles son las obras que uno puede encontrar aquí adentro? Además de la colección de Fernando Fader, bueno, es importante destacar también que lo conforman más de 50 cuadros del artista mendocino nacionalizado, mendocino, pero encontramos obras también de autores locales y nacionales. Es importante la colección que tiene el Museo de Artistas Mendocinos. Y otra cosa que hablábamos recién fuera de cámara es que la casa, la construcción sufrió... El 18 de junio del 2012, el museo sufrió por el sismo de las 6 de la mañana, que fue de 5 grados 6, en una falla que está muy cerca, que es de Barrancas. Lo dañó bastante, estamos trabajando con un museo más chico. Tomamos la decisión de no cerrarlo, de seguir atendiendo al público con todas las medidas que se puedan tomar de previsión en cuanto a la cantidad de gente que ingresa. Y, bueno, parece que a veces cuando sucede algo que a uno le parece que es negativo, que es tremendo, los tiempos se aceleran. Y en este momento el gobierno de la provincia de Mendoza, el Ministerio de Cultura, Dirección de Patrimonio, han avanzado con una velocidad que en enero ahora, dentro de una semana, comienza todo el estudio estructural y parece que vienen por todo, porque vienen por la vieja mansión y por todo el predio y por la obra de ampliación que está atrás. Y esto te va a sorprender. Esa obra se inició en mi primera gestión en 1994. En 1995 quedó como obra gruesa y nunca se continuó. Ahora creo que podemos hacer un esfuerzo y tomar esa palabra tan bonita que dice inversión, bueno, invertir en el museo para que esto vuelva a ser como era antes y como tendría que haber sido siempre y sigan viniendo mendocinos y sigan viniendo turistas. Bueno, yo estoy muy encantado con la cantidad de propuestas culturales que tiene la provincia de Mendoza. Ayer estuvimos en Le Parc, estamos hablando de este museo. Hay muchísimo arte dando vueltas. No quiero olvidarme de hablar de La Nave, que es un lugar también artístico, un espacio para difundir arte muy interesante. Así que doy mis felicitaciones a todos los que forman parte de un equipo de gente que maneja y que cura los distintos museos. Mendoza tiene un movimiento artístico en este momento muy importante, pero muy importante. La cantidad de premios nacionales, de gran premio de honor que tiene Mendoza en esculturas no la tiene ninguna provincia salvo Capital Federal y Gran Buenos Aires. Bueno, hay un movimiento importante y ese movimiento, todo ese movimiento, todo ese patrimonio está guardado como patrimonio del museo. Ahí está la memoria de la plástica de Mendoza. Hay tantas propuestas culturales aquí que más tarde, en un rato, vamos a volver a hablar del gran homenaje que va a haber a Luis Alberto Espineta esta noche aquí en Mendoza. Gracias. En un rato vamos a dar vueltas por el museo, sin duda. Ya estuvimos viendo algunas imágenes. Les agradezco mucho la invitación a estar acá. La estamos pasando la verdad que muy bien. La gente acá come y bebe y nosotros conversamos abajo de esta magnolia divina. Así que les agradezco mucho. Vamos a volver al piso. Tamara, Diego y todos nuestros compañeros allá en el equipo. Vamos a volver al piso.